Estimado doctor Bernardo, la Universidad de Anáhuac le agradece todo el apoyo que siempre ha brindado a esta universidad. Llenar cada minuto con 60 segundos de un combate bravino. La universidad celebra su brillante trayectoria y reconoce sus deseos de superación y trascendencia. La universidad celebra su brillante. La universidad celebra su brillante. La universidad celebra su brillante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.